Hola amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui por si es primera vez que estás viendo mi canal. Soy una señora que hace video inspirada en las mujeres y caballeros después de los 50 y tanto. O sea, una cincuentona como yo. Pero espérate un momentico. Si tú eres más jovencita y más jovencito, no te vayas sin suscribirte porque a mí me encantaría que tú formaras parte de mi familia. Además que tenemos una casita en YouTube de lo más linda que la hemos ido renovando y ya somos mucho. Pero siempre vamos a estar arreglándola para que quepa una silla más. Así que toma tu silla, resérvala para cuando tú quieras regresar. La Egui siempre se va a poner contenta de que regreses. No importa que vengas un día o vengas otro porque nosotros somos una familia. Y la familia algunas veces está más lejos que otra, pero sabemos que están ahí. Así que las puertas de mi casita siempre están abiertas para ti. Y hoy vengo con un video que dice más o menos así, como no ser vieja. Sí, me han dicho muchos comentarios que quieren que haga un video porque se han reído cuando yo digo de los ruidos de vieja. Y de las cosas que van haciendo las viejas. Y antes de seguir el video, esta palabra la uso para hacer el video, la palabra vieja. No la uso para ofender a nadie porque si la hiciera para ofender, yo fuera la primera ofendida porque yo también soy una vieja. Así que no se me pongan bravas. Ustedes saben que la Egui hace videos con mucho respeto. Y mi único objetivo es que cuando ustedes entren a mi canal y estén viendo mi video, lo pasen rico, lo pasen feliz, se sientan bien. Así que no se vayan a pensar que estoy ofendiendo a nadie. Pues les voy a decir, miren, vamos a hacer algo. Cuando ustedes van caminando, ustedes tienen que ir caminando así, como sintiéndose que son mis universos. No importa la edad que tengan, no importa como seas, no importa nada. Porque simplemente la Egui les dice a todas ustedes y a ti, sí, a ti que me estás mirando. ¿Qué piensas? Que tú eres fea, que tú no naciste con esto, que no naciste con otra. Todas nacemos con algo muy lindo y especial. Porque, miren, les voy a decir una cosa, y no se lo digas a nadie, porque es una cosa privada de la Egui, que yo no quiero que lo sepa nada más que las personas que están aquí en mi familia y en mi canal. Miren, cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que mi papá me decía que se me veía un vestido de cuadrito y me decía nalga de goma. Porque se me veía muchas glúteos y yo me reía y mami también se reía, pero no sé qué pasó después con el tiempo. La verdad que no fui, cuando fui como siendo más señorita, como que esa parte del cuerpo no se desarrolló muy grande. O sea, soy una mujer normal, ni plana, ni voluptuosa. Normal. Paso por allá, paso por acá y se me ve el cuerpo bien, pero no soy de esas mujeres que dicen, ¡Wow! ¡Qué glúteos más grande! Para nada. Pero aquí fui más bendecida y le doy gracias a Dios. Por eso es que siempre les digo que unas tienen unas cosas y otras tenemos otras. Tú tienes que sacarle partido a lo que tú tienes. Porque siempre les digo que una mujer coqueta y una mujer que sabe aprovechar sus partes bonitas, pues se roba el show. Cuando les digo el show, no es que vamos a buscar problemas con otras damas donde vamos, sino que todas somos lindas y preciosas. Muchas mujeres llegan a una fiesta, llegan a un lugar, y cuando ve que llega esa mujer con aquellos glúteos grandes, se ponen carizbajas y dicen, ¡Ay! Ya yo me tengo que ir de este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú llegas y tú vas siendo tú misma y tú vas creyéndote y sabiendo que eres la mujer más linda y tú no te tienes que sentir menos ni menor que nadie. Esas mujeres que son celosas de otra solamente se amargan y ellas mismas se van autodestruyendo. Recuerden esta palabra, cuando la mujer se autodestruye, ya cae en una etapa donde amarga su cara y ya nada es igual. Si oyen un ruidito es que estoy esperando al señor Frankie y estoy grabando con el teléfono. Miren, les voy a decir una cosa. Cuando tú tienes envidia, cuando tú estás pendiente de la vida de otra mujer, a ver cómo tú le haces la vida cuadrito, es un tiempo perdido en esta hermosa vida, esta vida que es tan linda y que podemos hacer tantas cosas. Mi objetivo en mi canal es llevar a todo el mundo y a todos los países un mensaje donde la mujer se sienta importante, donde la mujer se sienta linda, donde la mujer toque el suelo y se levante. Que ella sienta que tiene todo el poder de levantarse. Muchas veces nos caemos solita y otras veces alguna persona nos hace caer al suelo. Pero lo más importante es que tú digas, me voy a levantar y me voy a levantar más fuerte y voy a llegar a lo infinito. Tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida, porque todas somos iguales. Y lo que puede hacer una mujer que tú hayas muy importante, tú también lo puedes hacer. No puedes dejar que cualquier cosita a ti te haga sentir mal y te haga sentirte poca cosa. Que no te valores, porque cuando nosotras las mujeres no nos valoramos y no nos respetamos, nadie lo va a hacer. Ningún caballero tiene que empujarte, ningún caballero tiene que burlarse, ni traucionarse, ni mentirte. Ningún hombre tiene el derecho a que tú te sientas mal, a que tú te sientas que eres simplemente una basura. Porque cuando tú conoces de verdad lo que es el respeto, la honestidad y un caballero que te cuida, que te ama, que te respeta, que te valora. Ahí es donde tú dices, ¿por qué aguanté esto? ¿por qué aguanté lo otro? Sé que tal vez me estás mirando y en este momento estás en una relación donde tú dices, la EG me ha hecho una radiografía de lo que yo estoy pasando. Y hoy te digo que estás esperando, que estás esperando para decirle a esa persona, tienes solamente un camino. ¿Cambias hoy mismo y me tratas como la mujer que soy o simplemente coger camino atrás y no regreses más? Esa es simplemente el único camino que tienes, que cambie hoy mismo o que se vaya a mortificar donde le den entrada otra vez. Pues hablando de la vejez, quiero decirles a ustedes que cuidándonos, haciendo cositas, remedios, mascarillas, algunas cositas que tomamos, que nos hacemos en nuestro cabello, podemos seguir siendo señoras elegantes y bonitas. Siempre tenemos que estar bañaditas, arregladitas, siempre tenemos que darnos ese toque de vernos coqueta para seguir siendo jóvenes. Miren, como ustedes ven aquí, a él le gustan los escotes, no uso mangas en el verano porque yo no tengo complejo. Tú no puedes tener complejo de tu cuerpo porque tu cuerpo es tu templo. Y si tú lo hayas feo y si tú lo hayas mal, ¿qué vamos a dejar para otras personas? Muchas mujeres son bien bonitas, muchas mujeres lucen bien. Y yo me he conversado con algunas mujeres y me han dicho, Egi, yo te admiro porque tú eres una mujer de casi 58 años y yo veo tus videos y tú tienes tu autoestima demasiado alta. Y yo soy joven y me siento fea, me siento que no valgo nada. Y yo quiero decirte que nunca yo quiero que ustedes se sientan así. Porque cuando tú caes en eso de tú misma, decir que lo tuyo no es bueno, que no eres bonita, que no luces bien, tú no vas a caminar como tienes que caminar. Tú vas a tener un caminado donde vas a poner tus hombros hacia abajo, tu cara no se va a ver feliz y no te vas a ver con la edad que tú tienes. Pero si eres una señora y tienes tu autoestima alta, tú vas a caminar erguida, tú vas a caminar bien y tú te vas a ver muy, muy joven. Miren, yo les voy a decir que ustedes nunca sientan que los años ya llegaron a su vida para ustedes sentarse a comer, a ver una novela y que ya no tienen que hacer más nada. Ustedes tienen que ser madre, ustedes tienen que ser abuela, pero ustedes no pueden dejar de ser mujer. Muchas mujeres cuando ya tienen nieto se ponen su bata de casa, empiezan a cocinar, a cuidar los nietos, se le olvida su marido, por eso muchas veces le hacen bingo, se olvidan de ellas mismas. Y con el tiempo esos nietos crecen, hacen su vida y la abuela donde está, la abuela se quedó solita, la abuela ya está mayor. Tenemos que cuidar a nuestros nietos, tenemos que querer a nuestros hijos, pero también cuidarnos a nosotros. Y enseñar a nuestros hijos que cuando ellos se casan, que cuando ellos tienen sus hijos, la obligación es de ellos. Nosotros podemos ayudar, pero la obligación es de ellos y que todos tenemos derecho a vivir. Yo quiero decirles que yo tengo una sola hija, se llama Katy, ella es maestra y trabaja en la escuela como yo, y ella ya va a cumplir 35 años. Y yo siempre enseñé a Katy que las dos teníamos derecho a vivir, las dos teníamos derecho a comprar lo mismo, y desde pequeña yo sacaba los gastos de la casa y lo que quedaba para gastos extra era dividido entre ella y yo. Y yo me acuerdo que nos íbamos al mall o a cualquier lugar y yo le decía, tanto para ti, tanto para mí. Y ella se crió en eso de que yo también tenía derecho a vivir y a disfrutar las cosas. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a esas cosas, ellos la mantienen por años, porque hoy en día Katy es una muchacha que sigue con buenos principios, Katy es muy buena conmigo, y ahora mismo las dos parecemos Himagua porque somos igualitas. Claro que yo soy mucho mayor, pero Katy es muchísimo parecido a mí. En persona se parece muchísimo, mucho más de lo que ustedes piensan. Y en el carácter yo soy un poco más alborotada, ella es un poquito más tranquila, pero en los sentimientos y muchas cosas nos parecemos mucho. Tenemos que enseñarle también a nuestros hijos que no somos unas viejas que ya nos vamos a quedar olvidadas en la casa para ayudar a toda la familia a que se divierta, a que salga. Sus hijas y sus hijos tienen que ir a bailar y usted le puede cuidar a los hijos un día. Pero ustedes también tienen que decirle todos los fines de semana no, porque yo también tengo que salir. Eso es muy importante porque cuando ya dejas de vivir ya te sientes una vieja olvidada. Los ruidos también. Me han dicho muchas suscriptoras que se ríen cuando digo los ruidos de vieja. Sí, son esas cosas que se le van pegando a las mujeres que sin darse cuenta la van diciendo. Así. Se rascan la garganta, se ponen el dedo en las orejas, se rascan el pelo, se limpian la nariz, hacen así con los ojos, engurruñan la vista para ver. Si tienes que usar espejuelo, ve al oculista y busca unos espejuelos que se vean bien bonitos y te vas a ver una mujer sexy con espejuelo. Porque aunque ustedes crean que no, los espejuelos dan un toquecito sexy también y no tienes que estar arrugando los ojos. Porque cuando estás leyendo y hay más personas o estás mirando algo y no llevas tus espejuelos, entonces arrugas los ojos, arrugas la frente y ya te ves una vieja. Son cosas el caminado también. Porque hay que caminar así como quiera, de caída, cansada. Vamos a ponernos derechita y vamos a caminar bonito. Para tener un caminado bonito y sexy, tienes que dar pasos pequeños. No caminen con esos pasos gigantes ahí, dando brinco. Y para los lados que parece que salieron de un surco de sembrar comida. Ahora, den pasos firmes, derechito, así caminen y vayan cruzando los pies en pasos pequeños. Cuando tú caminas, cuando tú caminas, ¡ay, qué fino me salió camisna! Cuando tú caminas con pasos pequeños, te ves más bonita caminando y das como un tumbadito sexy. Pero esas mujeres que caminan rápido y parece que salieron corriendo de un circo sembrando comida, no puede ser. Las mujeres tenemos que darnos la importancia, caminar bonito, una sonrisita. No puedes ir con la cara que pareces que estás con 20 problemas y que el mundo está malo. Porque quiero decirles que muchas mujeres viven quejándose de todo. Del trabajo, de la casa, de los hijos. Yo he visto mujeres jóvenes que cada vez que me encuentro con ellas me dicen lo mismo. Estos niños me tienen loca. Este marido nada más que quiere comer y que le haga esto y que le haga lo otro. El trabajo me tiene ostinada. Esta vida ya yo no puedo más. ¿Qué es eso? Usted está joven o usted está mayor, tiene que saber que eso se trata la vida. De hacer las cosas que tenemos que hacer. De limpiar, de cocinar, de trabajar y darle gracias a Dios cuando podemos hacer todas esas cosas. Porque es señal de que estamos vivas, de que tenemos salud. Igual que esas personas que se quejan de todo. Si te duele algo, tómate una medicina, trata de hacer un poquito ejercicio, camina. Si tienes alguna condición, pues ve a tu doctor, tómate las pastillas. Miren, yo tomo pastillas para la presión desde que yo tengo 17 años. Y ya voy a cumplir 58 años. Yo me acuerdo que cuando llegué de Cuba, a los 17 años, yo fui a un doctor del corazón, que no sé ni por qué fui, porque estábamos acabados de llegar. Creo que fue para empezar a hacer los papeles. Y recuerdo que yo fui, y él me dijo que yo tenía la presión alta, porque yo había nacido con insuficiencia en la válvula mitral del corazón. Cuando me dijo eso, yo me asusté un poquito, pero ya ustedes saben cómo es la EGI. Y yo desde jovencita, siempre he sido la misma persona que soy ahora. Y yo me acuerdo que yo lo miré y le dije, doctor, y la presión, si la tengo alta, me va a seguir subiendo. Porque yo no tenía mucho conocimiento, nunca nadie me había dicho eso. Y recuerden que cuando yo llegué de Cuba, a los 5 meses, papi murió, mami me tuvo a mí mayor. Así que yo tuve como, quien dice, empezar a resolver las cosas desde jovencita. Y él me dijo, la presión te va a subir, a subir, a subir. Y yo dije, ¿hasta dónde? Dice, hasta que explote. Yo no sé si me lo dijo jugando, aunque me lo dijo muy serio, y no volví más. Y yo lo miré así a los ojos y le dije, pues que explote. Así de simple. Y me fui para la casa y me acuerdo que no lloré ni me preocupé, simplemente dije, tengo vida, tengo salud. Si nací con esto fue porque Dios quiso que yo naciera con eso. Voy a hacer mi vida normal como la de todo el mundo hasta que Dios quiera tenerme en esta vida. Pero sí voy a ir a otro doctor porque quiero que me mande algo para esa condición. Y cuando fui a un doctor me dijo, no tienes que tomar nada porque muchas personas nacen con eso. Solamente chequearte una vez al año a ver si todo está bien. Y así lo hice por muchos años hasta que el doctor me dijo, no tienes que chequearte más. Eso está igualito como cuando tú naciste. Y yo he hecho ejercicio, yo he corrido a la playa. Una vida, toda la vida normal. Y simplemente me he tomado mi pastilla para la presión. Eso sí, trato de no comer exagerado con la sal ni frito. Pero si tengo que comerme mis chicharrones me los como. Si tengo que comer unas papitas saladas me las como. Porque de eso se trata la vida. De cuidarnos, pero también disfrutar. Y me tomo mi vino, me tomo mi piña colada. Y gracias a Dios yo soy una mujer saludable, fuerte. Pero si yo llego a ser una mujer demasiado tímida, demasiado preocupona. No hubiera vivido de esa forma. Porque entonces desde 17 años hubiera estado amargada. Porque nací con eso, porque tenía la presión alta. Para nada. Yo hago una vida normal. Yo nunca pienso en eso. Y gracias a Dios no he tenido problema. Yo pienso que nosotros estamos en esta vida con un objetivo. Y que también estamos en esta vida hasta que Dios quiera. Él es el único que decide nuestra vida y lo que vamos a hacer. Y la vida nos puede cambiar de un día para otro. Para bien o para mal. Entonces tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Vivirlo feliz. Vivir, sonreír, aceptar las cosas. Hay muchas veces que pasan cosas que no queremos. Porque todos somos iguales. Y algunas veces nos han caído cosas en la vida que decimos. Dios mío, se me unió el cielo con la tierra. Yo también he pasado cosas que muchas veces uno dice. ¿Por qué me ha pasado esto? Pero es simplemente la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar fuerza. Ahí es donde nosotros tenemos que ser esas mujeres y caballeros inteligentes. Y buscarle solución a los problemas. Y seguir adelante. Yo les digo que nunca se queden en el suelo por nada. Nunca se sientan que ya no tienen nada que hacer. Aún el médico les diga lo que les diga. Ustedes tienen que seguir adelante. Porque cuando ustedes tienen vida. Ustedes tienen la posibilidad de hacerlo todo. Yo les voy a decir rapidito. Que hace más o menos 20 años. Yo fui al doctor porque me dolía esta parte de aquí. Y me dolía mucho la cabeza. Y me acuerdo que el doctor en West New York. En New Jersey. Me dijo. Vio una placa que me hizo. Y me dijo. Tiene cáncer en el cerebro. Y le doy 5 meses. Cuando me dijo eso. Yo me acuerdo que Katy era chiquita. Y mi mamá también iba. Que en paz descanse. Y yo no podía creer eso. Yo no podía. Que yo estaba pasando ese momento. Y solamente fui a un parque. Y me salió un grito así. Y me salió un grito así. Como de desahogo. Y yo viví 5 meses pensando que yo me iba a morir. Y les cuento que ya yo trabajaba en la escuela. Y no falté un día de trabajo. Simplemente todos los días. Escribía una nota para dejarle a mi hija por medio de mi mamá. Y rezaba y pedía mucho. Pero también yo decía. Algo va a pasar que yo voy a tener vida. Yo no me quiero morir. Yo quiero acabar de criar a mi hija. Yo quiero vivir. Yo amo la vida. Y me puse positiva. Y luché. Antes de los 5 meses. Un día fui a otra doctora que me dijeron. Una checoslovaca. Creo que era una doctora en Hoboken. Muy buena. Y cuando yo llegué. Yo le dije a ella. Lo que me habían dicho. Y ella me dijo. Tú no tienes nada. Ve al dentista. Y yo dije. ¿Cómo esta mujer me va a mandar a mí al dentista? Si el otro médico lo que me dijo. Y le hice caso. Porque yo soy de esas personas. Que no me quedo parada. Yo soy luchadora. Yo soy guerrera. Yo soy una mujer que trato de salir adelante como se pueda. Y más adelante voy a hacerle mucho story time. De muchas cosas. Para que ustedes vean que la X sí es una mujer muy fuerte. Déjenme pasarme por aquí porque hay mucho ruido allá. Creo que es el carro de Frankie. Un momentito. Era el carro de Frankie que había apretado esto. Quiero decirle que fui entonces al dentista. Y cuando llegué enseguida el hombre me dijo. Tienes una infección muy grande en el Ruscanal. Aquí atrás. Tienes que sacártelo ahora mismo. Porque la infección es tan grande que te está llegando aquí. Y entonces me dio todo. Me limpió. Me sacó el Ruscanal. Que tuve que ir a un especialista. Y para no ser de largo. Yo fui otra vez a Hoboken. A la doctora. Y me dijo. Eso es lo que tú tenías. Tú no tenías nada malo ahí. Y yo respiré. Me acuerdo que la abracé. Y yo salí de esa consulta. Que yo pensaba que yo era. Yo no sé qué decirles a ustedes. Miraba todo tan lindo y tan precioso. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes. Que tenemos que vivir con fe. Que tenemos que ser luchadoras. Que tenemos que ver la vida positiva. Que tenemos que ver todas las cosas lindas que están a nuestro alrededor. Que son tan preciosas. Y que muchas veces no la valoran. No la valoran porque las personas están atados a lo material. Pensando que teniendo muchas cosas material. Ya tienen la vida. Ya tienen la salud. Ya tienen el mundo en las manos. El mundo lo tienes en las manos. Cuando tú eres capaz de amar las cosas que son gratis a tu alrededor. Cuando tú comprendes que simplemente el tener la vida en este momento. Ya tienes todo ganado en ese día. Salimos a la calle a trabajar. Salimos manejando. Salimos a tantos lugares. Y tenemos que decir benditos este día. Y cuando regresamos a nuestro hogar. Gracias Dios mío porque regresé a mi hogar. A mi vida con mi familia. Amate. Quiere este mundo y esta vida. Esa es la única vida que vamos a tener. Amate como tú seas. Y créete que tú eres la mujer y el caballero más importante. Muchas personas viven viendo revistas y videos de las modelos más lindas, más famosas, más preciosas. Los caballeros más importantes, más adinerados. Tú eres la persona más importante de este mundo. Deja que la gente sea bonita, que sea feliz. No envidies a nadie. Qué bueno que la gente prospera. Todos queremos llegar a ser nuestras metas. Todos luchamos por eso. Pero nunca dejen de tener los pies sobre la tierra. Y esa vejez que tú te crees que te va a hacer sentir la mujer más vieja, más cansada y más fea. Tienes que sacarle partido a tus años. Estos años que la vida y sobre todo Dios te ha dado la oportunidad de estar viendo esta belleza de vida. Yo cuando miro mis años, en vez de ver alguna ruguita o alguna cosita o alguna venita o algo, simplemente yo digo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que Dios me ha dado la oportunidad de llegar a estos años! Porque cada vez que nosotros tenemos más años, son cosas que la vida te deja ver. Son cosas que tú puedes decir, lo vi porque he llegado a vivir estos años. Muchas personas mueren bien jovencitas. Muchas personas no tienen el privilegio que tienen otras de poder estar en esta vida, en este universo. Y de disfrutar más cosas. Entonces vamos a tener más conciencia. Vamos a ser mujeres más inteligentes. Y aceptar nuestros años, aceptar que somos ya señora y ser felices con las muchachas más jóvenes. Yo les mando muchas bendiciones a ustedes mujeres, señora. Y a todas las suscriptoras que tengo muchas que son jovencitas. Yo les mando muchas bendiciones. Les mando muchas cosas lindas. Que Dios y la vida le den muchos años para que ustedes lleguen a ser señoras. Y lleguen a ser señoras con una sonrisa y a ser feliz. A todas mis suscriptoras que son jovencitas, te doy las gracias por seguirme. Te doy las gracias por tomar nota de mis experiencias. Y quiero decirles en este video, no le tengas miedo a la vejez. No tengas miedo a envejecer. No tengas miedo a cumplir años. Tenle miedo a amalgarte. Tenle miedo a no ser feliz. Quiero decirles que yo tengo más o menos 7 u 8 personas. Que son las únicas personas que me ponen dedito abajo inmediatamente que yo hago un video. Yo sé que siempre me ven, que me siguen, que están ahí poniéndome el dedito abajo. Porque enseguida que yo pongo los videos, empiezan a salir. Yo quiero decirles si me estás viendo en este video, que me da mucho gusto que aunque me pongas un dedito abajo, veas mis videos. Porque yo sé que los ves porque te gustan. Y yo sé que estás aprendiendo muchísimo viéndome a mí hacer estos videos. Y tal vez algún día esos deditos se conviertan arriba porque vas a saber y vas a notar que simplemente estando aquí en mi canal, amas tu vida y te has quitado tantos complejos que tienes. Así que a los deditos para abajo también los bendigo. Y a todos los comentarios tan lindos, todos los likes, todas las cosas tan preciosas que ustedes me dicen. La Egi lo agradece. Y cada día me siento más feliz de tener este canal. Este canal que siempre quedará en YouTube. Aunque yo algún día no esté y sé que siempre por años y años, siempre voy a cambiar aunque sea la vida de una persona en un día. Ese es mi objetivo. Eso es más que el dinero que yo gane y más que todo. Porque ustedes son más importantes que todo. Por eso cada video va con mucho amor y mucho respeto. Y sonrían mujeres. Aprendan a cada mañana salir a la calle, ponerse bonita. Ponte bonita. Ya eres bonita siendo mujer. Pero cada día ámate, quiérete más. Tómate tu tiempo para arreglarte. Y camina mirando todo lo que hay alrededor que es tan bonito. Y recuerda que no hay problema más grande que pueda sobrepasar el amor que Dios te tiene. Teniendo a Dios, lo tenemos todo. El tiempo de Dios es perfecto. Todas esas cosas que tú quieres van a llegar. No tengan hambre al dinero. No tengan hambre a la envidia. Todo lo que tú piensas mal de una persona. Todo lo que tú dices mal que sale de tu boca. Simplemente se te regresa. No lo hagas. Atrae las cosas buenas y lindas. Y bueno, pues ya me voy contenta, feliz. Porque ya les dejé un mensajito a mis amigas y amigos. Los quiero muchísimo. Y recuerda, dile a tu amiga, a tu vecina, a tu tía, a tu abuelita. O a esa mujer del trabajo que siempre habla contigo de los videos de la Egi. Para que ellas también sigan siendo lindas, bellas y preciosas. Y no ha nacido otra mujer más linda que tú. Y recuerda que algunas veces yo voy por la calle. Y veo una mujer que entra despampanante, caminando así. Que parece que se come el mundo. Y yo digo, esta mujercita ya entró al canal mío. Y ya está cogiendo mis secreticos. Así que besito al próximo video. Yo soy esa mujer de carne y hueso. Yo soy esa mujer que se enamora. ¡Hora!